La popular fiesta de la Tomatina ha vuelto a las calles de Buñol en Valencia este miércoles. 15.000 personas han acudido a esta edición, la 75, que ha vuelto más familiar que nunca, debido al descenso del turismo extranjero y a una mayor presencia de vecinos de la localidad, como así lo ha afirmado la alcaldesa, Juncal Carrascosa. Este año es una Tomatina bastante más buñolera y bastante más familiar, porque como sabéis el turismo internacional todavía no está activo, sobre todo en los países del área de Japón, de Corea, grandes consumidores de la India, grandes consumidores de la fiesta. Sin embargo, ha sido el año donde más vecinos de Buñol han retirado sus entradas y donde más gente de Buñol va a participar. En concreto, más de 7.000 buñolenses, según cifras del consistorio, han retirado sus invitaciones para disfrutar de la batalla, en la que se han lanzado un total de 130 toneladas de tomates, desde seis camiones que han circulado por las calles del municipio. Por su parte, los vecinos se han mostrado muy felices de poder celebrar de nuevo su fiesta grande y de reencontrarse con la gente. La gente, todos teníamos esas ganas. Y como este año encima hemos salido más gente del pueblo, ha sido muchísimo más emotiva, ¿no? Ha sido más... no sé, no lo puedo explicar. Ha sido increíble. De esta manera, se ha vuelto a celebrar esta fiesta tras dos ediciones canceladas por la pandemia. ¡Gracias!